Hola, en el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo hacer una roto con Mocha Pro en Premiere. ¡Vamos allá! Bien, como veis tengo esta edición y a mi parecer aquí la botella se queda un poco oscura, ya que he hecho aquí unos ajustes de color y claro, me gustaría que esta botella no quedase tan oscura. De forma que vamos a hacerle una roto y vamos a hacerle otra corrección de color distinta en Premiere. Para ello simplemente tendría que duplicar esta capa con Alt pulsado y arrastrando y ya la tendría aquí por separado. En el buscador de efectos escribo Mocha Pro, aquí lo vemos y lo arrastramos. Si le damos al logo se nos abre automáticamente Mocha Pro, ahí lo podemos ver, y aquí tenemos nuestro plano con la botella. Entonces lo que vamos a hacer es una roto sencilla para poder aislar esta botella del fondo y con la herramienta X-Plane vamos a ir trazando así de esta forma una roto que cubra la botella. Voy a seleccionar todo con Control o Comando A y lo suavizo un poquito y ahora ya me encargo de perfeccionar un poco los bordes. Lo ideal es que le prestéis atención a estos detalles ya que luego si no en la corrección de color puede notarse que le habéis hecho una máscara, pero bueno, para el tutorial os lo voy a enseñar así un poco a grosso modo. Así que vamos allá, por aquí se nos ha quedado un poquito así. Vale, tendríamos ya estar roto. Vamos a ir trackeándola. El funcionamiento de Mocha, tanto en Premiere, en After, en Nuke o en cualquier software, es exactamente igual. Bien, como veis, le hemos dado a Drag Backwards y va bastante bien. Se nos va por algunas partes, pero no pasa nada. Vamos a ver, por aquí se nos iba un poquito. Vamos a ajustar esto un poquito y por aquí, vale, aquí también un poquito. Por aquí se nos va también. No pasa nada, lo ajustamos. Y por aquí igual. Vale, ya tendríamos ahí la botella por esta parte bastante bien trackeada. Ahora nos iríamos a Drag Forward y haríamos el mismo proceso hacia adelante. Por aquí ya podemos parar porque estamos viendo que se nos está escapando un poquito esa zona. Cuando tenéis imágenes que se vean oscuras, recordad que aquí, poniendo otro número, podéis subir la exposición por si no lo veis bien. Y bueno, vamos a ajustar así un poquito para que veáis cómo funciona y vamos a terminar de trackear. Por esta parte se nos está quedando un poquito así. Vamos a ajustarlo. Por aquí igual. Vale, bueno, más o menos, para que lo entendáis, así es el proceso. Habría que prestarle un poquito más de atención y hacer esto un pelín más fino, pero bueno. Como veis está bastante bien. Sigue el movimiento de la botella. Y bueno. Vamos a volver a Premiere. Vale, simplemente tendríamos que cerrar aquí. Le daríamos a Save. Y volvemos a Premiere. Aquí dentro del apartado de Mocha Pro desplegaríamos la opción de Mate. Si le damos a View Mate podemos ver lo que hemos hecho, que es justo la botella. Si le damos a Apply Mate, vamos a quitarle un momentito el ojo de aquí, vemos que ya solo tenemos la botella. Lo ideal también es meterle un poco de calado para que estos bordes no sean tan duros. ¿Veis? Lo podemos poner aquí un poquito. Y ya tendríamos la botella aislada. De forma que ahora voy a habilitar la parte de abajo. Y tengo por un lado el fondo, podríamos decir, con el agua y por otro lado la botella. Si quito la corrección de color, fijaros, la botella vuelve un poquito a la luz original. A lo mejor no es exactamente lo que queremos, porque sí que queremos... Vamos a hacer aquí una corrección. A lo mejor aquí lo que queremos no es que esté oscura. Queremos darle un poquito de exposición. Uy va, me he pasado bastante. Pero lo que sí que queremos es darle un poquito más de contraste. Y en fin, y ajustarlo esto un poquito a nuestro gusto. Como veis, pues ya simplemente con esta roto y una corrección de color podríamos aislar y tener elementos por separados dentro de Premiere. Sin necesidad de tenernos que ir a After o a algún otro software externo para hacer estas correcciones. También puede servir, igual que para hacer una corrección de color, a lo mejor para hacer un glitch, que también estaría chulo. Y tendríamos ahí la botella aislada. Yo creo que tengo aquí algunos glitch. A ver, vamos a ponerle este por ejemplo. Bueno, me hace ahí un extraño y además como en la parte de abajo sigo teniendo la botella no me lo respetaría. Este en concreto, pero bueno, igual hay alguno por ahí que podría funcionar. Fijaros, por ejemplo, yo que sé. Para hacer algún efecto, esto no me gusta, pero bueno, yo en este caso lo utilicé para hacer una corrección de color. Y creo que queda bastante imperceptible. Y bueno, espero que este tutorial os haya servido. Ya sabéis cómo hacer una roto en mocha dentro de Premiere, ya que en Premiere en sí es muy complicado, a veces es muy tedioso trabajar con máscaras. Y nada, recordaros que utilizando mi código Nacho Hoyos en Boris FX, obtendréis un 15% de descuento a la hora de comprar un producto. Y si tenéis cualquier duda, podéis dejármela en los comentarios. ¡Un saludo!